¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, es birro Eh, mira Ya no es un eco Ahora se ha extinguido Digo, que croles son Lo peor es que Hemos mandado un bicho único Un eco en su especie Si, no Lo hemos extinguido Es como un holocausto A pequeña escala Mira, nivel 2 Bosque oscuro No quiero ir al bosque oscuro ¿No quieres limpiar la cueva primero? Por eso, no quiero ir al bosque oscuro De momento Ah Quiero una puta espada, joder Oh, cuantos caídos Pues levantalos No seas capullo Voy a equipar a mi mercenario con una armadura Cierto, hay que equipar a esos tíos ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? Lleva, arrastra esa cosa al icono de su retrato No puedo usar esto Hija de puta Encima me lo rechaza Pues te quedas sin nada Te quedas sin sueldo Es porque los requisitos de nivel serán demasiado altos Pues se jode la Hija de puta esa Eh, aquí hay un bicho único Ah, hostia Y no tengo vida No, hostia Estoy atrapado Vida social no tienes Vida social Tengo salud Ah, tú tranquilo Yo me encargo Y es maldito Eso significa que te lanza la maldición Aumento de daño No puedo llevar nada más No puedo llevar nada más Porque soy idiota No puedo llevar nada más Pues cállate Hay alguien por aquí Sí, hay un montón de peña Vamos, que ya casi subo Somos un montón de gente Y eso que somos dos Debe mostrarle a tu personaje Porque se queja ¿Has visto, has visto, has visto eso? Ok Esta carnicería que estoy montando ahí No, es que estoy ocupado Rapiñando cosas que dejas Un poquito de ayuda por aquí He subido de any Ahora soy más guay No puedo llevar nada más Joder, cuánto loot, tío No sé ni qué llevarme El aire todo aquí Llevo demasiada carga Tirar funciones He cogido demasiadas Gracias Basta Aquí había una rodela dorada Que sigue en su puesto Gracias Vamos a volver Buena idea Un momento No puedo llevar nada más Voy a llevarme algo más Llevo demasiada carga No puedo llevar nada más Y ya estoy de vuelta A ver Entidad Rodela He conseguido una rodela dorada ¿Qué? Y es mejor que el escudo que te di yo ¿Eh? Es mejor que el escudo que te di yo Hombre, tiene más propiedades Mágicas Pero Bueno, depende de qué propiedades Si son defensas contra elementos Que es mejor Pero Fíjate también que el paladín Tiene el daño Representado en el escudo también El daño que causa el escudo Al atacar Ajá Hombre Fíjate en eso también Lo que me gusta es que pone que El atacante recibe el daño de uno Es como una versión en miniatura de espinas Sí, por eso Si se combinan Creo que hará bastante daño Oh, sí Pero bueno, no sé No, mejor la vendo Y ya está Que mi escudo es lila Y mola La orden te da la bienvenida Tú te has curado Es que soy muy tacaño Y no me curo con pociones Ni nada Mira, es que Vale 1066 Voy a venderlo De coña me quedó eso Más identidad Gracias Más 12 puntuación de ataque Eso suena bien Sí, sobre todo para ti Que eres un personaje de combate Y más 20 de puntuación de ataque Aún mejor Porque eres un personaje de combate Voy a tirar las de vida Bueno, a vender Porque ¿Para qué? Solo ocupan espacio Voy a vender estas pociones ¿Alguna tienes de mana? No Solo he cogido de las de vida Ah Las de mana déjamelas para mí Sep La destreza me sirve de algo La destreza Para aumentar tu habilidad de bloqueo Para impactar Y todo eso ¿Crees que vale la pena subirla? Claro Tú bloqueas con el escudo Es que ahora mismo tengo Fuerza 42 Destreza 26 Vitalidad 32 Y energía 18 La destreza La tienes un poco baja Creo yo ¿Y energía? Energía En el paladino Se sube el mana automáticamente Cada turno Así que Creo que para ti es suficiente Pues me subiré 4 En destreza Y uno Sí, sobre todo Concéntrate en vitalidad A largo plazo Es lo más beneficioso No está mal mi personaje Y ya me puedo poner No, no me puedo poner Jotas de Maya Están disponibles En el mercado ya No, digo Ainko Pero nivel necesario 12 pone Ah, sí Sep Ah, es verdad Me olvidaba Pero es una habilidad Que merece la pena Cuando la descubras Meto más espinas Entonces O si no Metes más En el golpe Con el escudo No, si no Lo uso Así que Bueno Ah, sí Ah, sí Ah, metiendo más puntos Amplías también Tu radio De acción Sí Me acaba de llegar Un mensaje A ver si salgo del canal Y puedo contestarlo En vivo Que me encanta hacerlo Sí Un comentario En el video Del WoW 002 Minuto 3 Segundo 26 XDD Muy bueno Eso de La voz lenta La voz lenta Supongo que quiere decir Ja, ja, ja People Let's Dance Un comentario suyo Muy bien A ver Eh ¿Qué puedo hacer por ti? Sí Hay cosas de malla disponibles Ya en el mercado A veces Sí Pero no sé Si vale la pena Hombre Sí, sí Claro Que vale la pena Si tienes dinero Claro Dinero No 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 es el problema El problema es que tengo Una armadura dorada Pero solo tiene 15 de defensa 15 de defensa Escasísimo La mía tiene 24 Y es blanca Bueno pues Supongo que puedo venderla O si no Dásele a tu mercenario También está bien Si es que la va a usar La puta esa Gracias Gracias De nada Parecemos un ejército Tío Ya Yo tengo Yo tengo Tres subordinados Pero los míos Volan más Es una tía Yo también tengo ¿Qué es eso De 17% De recuperación De impacto Más rápida ¿Es lo de las pociones? Eh No Es la Bueno Después de que te golpean Te recuperas Del impacto Más rápido Es decir Antes de poder golpear ¿Sabes? Ah Bueno Recuperarse del aturdimiento Que supone Recibir un golpe 12 resistencia máxima Anda Te has cambiado De aspecto ¿Sí? Anda Es verdad Ahora soy más guay Eh A ver ¿Qué más me puedo poner? ¿Puedo comprarme un arma? Porque da pena Ir con esa mierda Si es un cetro Que sube tus habilidades Merece la pena Dejar el cetro Lo único que me hace Es más 50% de daño A los muertos vivientes Entonces No te lo pienses Cámbialo Mira Más 3 de daño máximo Una cimitarra De 3 a 11 daño Creo que está bien Cimitarra Eh Sí Voy a pillarme No hay nada mejor Más 4% De vida robada Por impacto Eso sí que me gusta Pero bueno No paso Mejor prefiero Hacer más daño Vale Cimitarra Para la saca No tardes mucho Eh Que Sí, sí Ya prácticamente estoy Tiempo se agota A ver Voy a Y vamos Entra tú primero Porque cuando entre yo Sí Voy a dejar mi mierda aquí Y mi pasta también Por si acaso Y vamos ¿Dónde está el portal? Ahí abajo Adentro Mira cuánta mierda hay aquí Si lo cogemos todo Ya podemos ir volviendo Sí A medida que avanzamos En la partida Estas cosas ocurren Más a menudo Cada vez Coge la poción De curación Nah Luego Quiero aprobar mi espada Eh Pues de verdad Pase más daño Eso parece Por aquí cerca Debe de estar El nivel 2 De esta cueva Muere 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 ¿Qué demonios? Se están trolleando De nuevo ¿Qué pasa? ¿Tienes ralentización? No, pero... Hacimos una vuelta Ahí completamente Innecesaria Pero... Los cabrones De Blizzard Que nos trollean Haciendo juegos Raros Eh Que este juego Que ese juego Es bueno No te metas con él No digo que sea malo No digo que sea malo Pero es malo Exacto El líder de los conservadores Esto me interesa Pero si tienes uno dorado ¿Por qué quieres otro? Es que en mis manos cuesta más caro No El escudo redondo En serio Un escudo que se llama redondo Si Si es propio de paladines Quizás lo encuentres interesante Eh... Vale Defensa 10 Año de golpe 2 a 6 Opción de bloqueo 40% Y todas las resistencias Más 5 Eso es bueno Contra todos los elementos Si Creo que es mejor Que el que tengo ahora mismo Es mejor Y además es propio de paladines Pero no es lila Yo no me siento tan especial A ver armadura de cuero duro Esto me interesa porque Espera ¿La has recogido? Si La he tirado Aquí ¿Donde? ¿Donde? Donde estaba hace un momento aquí 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 Quizás sea mejor que la mía No le puedes Ah, he ganado un nivel CZ A subirme el mana A porrillo Eh, te queda bien el escudo Pero no es lila Pero bueno, gracias por intentar animar Lolina es ortera ¿Quién te ves contra los orteras? Los orterásticos Dios, que grande es esta cueva Eso dijo ella Ah bueno, eso dijo él más bien Hola Imagínate el Diablo 2 en primera persona ¿El Diablo 2 qué? En primera persona, en plan FPS Si hombre Que grande debería de ser Que por una hueva oscura ahí ¿No podrías disfrutar del aspecto de tu personaje? Si Tercera persona Espera, no recoges esa gema ¿Por qué? Ya has recogido el pergamino de identificación Coge Identifica la cosa esa que has cogido Ah, ya la ve Dios No es de resistencia al pibe más fina No es por final Déjate correr, joder Malditos escamistas Malditos escamistas ¿Dónde está el fin de esta caverna? Voy a volver para aligerar peso Voy a volver para aligerar peso ¿En la vida real o en el futuro? No, en el juego Jajaja 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 Buenas tardes Buenas Jajaja La economía de este juego pues está muy Mal Desarrollada Mej ¿Por qué? Porque mira toda la pasta que tengo y no la puedo usar para nada Escudo azul, gorro de escudo helado Más 6% de pos... Cuidate, tróname un poco de paz a mí No Más 6% de posibilidades de lanzar El nivel 3 nova de escarcha al recibir un azote Si, si, cuando recibes un golpe Tienes cierta probabilidad de lanzar este hechizo Pues vaya, lol Automáticamente Acaba de aparecer un... Un cinturón directamente ante mis ojos Eso es porque lo he vendido Ah El fajín de espinas, el atacante recibe el daño de uno Que pasada Si, pero fíjate que defensa tiene A largo plazo Dos igual que la mía básicamente Anda Pues yo me he comprado uno que tiene tres filas Eh... ¿De qué depende cuántas filas tenga? Del tipo de cinturón Si se llama cinturón a secas Entonces tiene tres filas Ajá Si es cinturón ligero como el que está... Como el que estás viendo, pues entonces ya no Qué asco Ah, pasó eso Es un objeto muy avanzado para este acto Es raro encontrarlo aquí Eh bueno, voy a coger ese escudo Da igual Eh... ¿Qué digo escudo? Eh... me refería a... El fajín El fajín Vale, ya podemos ir volviendo, creo Dejo mi rubi Y... Ahí para atrás Mira, aquí está el nivel 2 por fin Vamos a entrar dentro Al mismo tiempo a ser posible ¿Qué? Ahí está el peña aquí ¿O qué? Me he cargado el hostal Muajajaja ¡Raca chico! No... No, no... No, no... Creo que eso es un hígado Es tu chica espéña ¡Loca! Ahhhh Ahhhh Vale Eh, poción curativa, con tu permiso me llevo un pal porque he gastado una Claro Eh... Déjame las de mana, eso es lo importante No, yo no cojo ninguno de mana ¡Basta! Muere, muere, muere Muere Anda, un cofre mágico Wow, 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 wow Cuantas cosas, espada corta, a ver Aquí hay peña Hola peña Bueno, ya no hay Uno de oro Qué rico soy Me jodas